En medio de intensos enfrentamientos entre miembros de las Fuerzas Armadas y los remanentes de Sendero Luminoso en la localidad de Vizcatán, en una operación que se realiza desde hace más de dos semanas, se denunció la presunta desaparición de seis comuneros que habrían sido confundidos como terroristas. Según manifiestan los sobrevivientes de la incursión, un helicóptero habría procedido a bombardear varias zonas civiles. Al respecto, voceros del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas dijeron no tener información sobre estos casos, aunque sí reconocieron la muerte hasta el momento de cuatro presuntos terroristas. Son casi seis y más cinco madreros que han estado instalados ahí trabajando juntamente con los señores afectados, porque estaban trabajando como comunicadores los señores de la Comunidad de la Comunidad de Vizcatán, estaban trabajando ahí juntamente con los madreros. Tras conocerse los hechos, un grupo de abogados decidió interponer la denuncia ante el Ministerio Público para las investigaciones correspondientes. Todo ello lo hacemos con la finalidad de salvaguardar a nuestros compañeros campesinos, quienes han sido vulnerados en sus derechos. Esto nace de una decisión colegiada de abogados. Las personas que fueron declaradas como desaparecidas fueron identificadas como Máximo y Jesús Pichardo Fernández, Félix Canchaya Limache y Rosa Chávez, quien estuvo acompañada de sus dos menores hijos Moisés y Fresa Linda.